En el año Total Logistics nos dedicamos a la logística. Hemos empezado siendo consignatarios, estiradores, luego hemos pasado a ser agentes urbanos, representantes aduaneros, agencias de transporte, agencias de carga aérea. En el año 97, un poco mirando hacia el futuro, creamos Total Logistics. Abrimos Algeciras, posteriormente Málaga, Puerto Real, Cádiz y finalmente abrimos una oficina comercial en Sevilla. En nuestras vocaciones de exportación ha sido siempre, desde el primer momento, pues nos hemos dedicado, por supuesto, a fomentar todos los tráficos de exportación. Quizás este año yo creo que casi llegamos ya al 50% el balance entre exportaciones e importaciones. Realmente Andalucía ha dado un salto espectacular en cuanto a las exportaciones. Tenemos como clientes a Endesa, Iberdrola, Engie, General Electric, un mayoral con el que hemos empezado a trabajar de exportación hacia China. Somos los operadores logísticos para fronteras en el sur de España. Tenemos una amplia red de corresponsales que nos cubren todos los territorios, principalmente donde operamos. Unos grandes colaboradores en Estados Unidos, en Latam también, Brasil, Perú, Bolivia, Costa Rica, Bogotá, por supuesto China y Japón, también Corea del Sur. En Oriente Medio también tenemos corresponsales. Y, por supuesto, toda España y toda Europa. La relación con Extenda se inicia ya por el 2002. Y sí, es cierto, hemos hecho muchísimas actuaciones conjuntas con Extenda, 70 actuaciones, tanto en eventos, asistencia a ferias comerciales, dentro y fuera de España, seminario, webinar, talleres de formación. Este año hemos terminado con Extenda el plan de marketing de digitalización internacional. Y para el próximo año vamos a empezar la consultoría para posicionar nuestra marca. Extenda es una herramienta imprescindible para cualquier empresario andaluz que se quiera posicionar en el exterior.